Me está matando la ansiedad, siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza, pero en mi pieza no estás Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas, será que tú ya no me necesitas Papi, yo te necesito, si te dejo tú yo no recito Pero pa' qué quieres yo buscarte, si tú lo buscas, vamos a ver Yo también te necesito, hice una canción pa' que lo demos pegadita Entra la pared, si tú lo quieres, te daré, solo si quieres No es que no quiero contigo, pero me va mejor si ya te me olvido No creas que yo no hubiese llamado, o te llamas de jugada No, no, entonces estamos bien, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Pero no me quemo culpable, sabes que esto nunca fue estable No, no, entonces estamos bien, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo No, no me quemo culpable Papi, yo te necesito, si te dejo tú yo no recito Pero pa' qué quieres ayudarte, si tú lo buscas, vamos a ver Yo también te necesito, hice una canción pa' que lo demos pegadita Entra la pared, si tú lo quieres, te daré, solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Y yo siempre les digo, vamos a ver el alcohol Que pa' olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Me va cortándome en tu cepillo tremendo Y esa noche que le hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba Papi, yo te necesito Si te lejos tú yo no recito Pero pa' qué quieres ir a buscarte Si tú lo buscas, vamos a ver Promotame, yo también te necesito Hice una canción pa' que lo demos pegadita Entra la pared, si tú lo quieres Para mí, solo si quieres Suena, pide 16